Nadie me ama Sin un cariño Lloro en silencio Mi desventura Voy por el mundo cruel De fracaso en fracaso Y llamo a la puerta del cielo Que nunca traspaso Ven si descansa De tanto sufrir Y ruego a Dios que se apiade de mí Y llamo a la puerta del cielo Voy por el mundo cruel De fracaso en fracaso Y llamo a la puerta del cielo Que nunca traspaso Vencida y cansada De tanto sufrir Y ruego a Dios que se apiade de mí Nadie me ama Nadie me quiere Silence Maldita Maldita Crépito Maldita 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 Maldita